Creo que el debate fue una demostración de que Javier Milley, al menos, no está preparado para debatir. Lo que no pudo mostrar Milley hoy es eso, el conocimiento de las funciones básicas del Estado. Tiene un Milley como poco preparado para los temas de seguridad. Yo decía... Para los temas de Estado, te diría. De golpe de masa le decía algo, se escuchaban frases de Milley y ya estamos diciendo, falacia populum. Nadie debate así en un asado. O sea, el otro te dice algo y decís, falacia domine. Nadie dice, ¿qué estamos hablando? Es un debate. Milley no aprovechó, no estaba bien. Preparado. La pregunta, ¿está preparado para ser presidente? Creo que cada cual cumplió el rol que esperaba. El loco que no quería parecer el loco y alguien que parece que no estuviese en el gobierno. La duda sobre si Milley está o no preparado para ser presidente. Milley lo viste poco presidenciales con temas del Estado en general. Economía. El que fue al ataque fue masa. Entonces le empezó a decir, sí o no, vas a sacar los subsidios, sí o no. De verdad que Milley te genera dudas y es un tipo que puede gobernar a un país en esta situación. Esencia humanética. Gracias.